Jalisco está libre de sarampión. No hay rastro de contagio alguno en la entidad, pero no por ello se debe bajar la guardia, detallaron autoridades del sector salud. El director de Evidencia e Inteligencia en Salud del Estado, Roberto Carlos Rivera, señaló que el año pasado hubo casos sospechosos, pero al final todos se descartaron. En el año pasado se metieron a este sistema 119 casos probables en que tenían una enfermedad febril exantemática, así se les denomina, a los cuales se tomaron las pruebas y se dictaminaron y todos fueron descartados a sarampión. Ya tenemos bastantes años, muchos años libres de la enfermedad, estamos hablando de más de 20 o 25 años, no recuerdo exactamente la fecha exacta del último caso, pero ya tenemos bastante, bastante tiempo sin casos aquí en el sarampión en el estado. Y esto está ligado a la prevención, que sería la vacunación. Invitó a los padres y madres de familia a vacunar a sus hijos para evitar que el brote internacional llegue y afecte a los pequeños jaliscienses. El sarampión se caracteriza por fiebre súbita y ronchas con comezón. De presentar los síntomas es necesario acudir al médico de inmediato y aislar al enfermo, ya que se trata de un padecimiento de alto contagio. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.